Esto es una maravilla como grabar todo el mundo. Hay un acceso no obstante aquí. Aquí está cerrado. Están cenando. ¿Sabes lo que yo pienso que es? Está mal. ¿Dónde vas a llegar? Nada, nada, nada. El evento es aquí. Está quebrada la campana. Este es el muelle de hierro de Portugalete. Tiene esta forma curvada. Es de hierro porque los cimientos son de hierro. Yo creo que es exactamente este. Espero que sea de hierro de alto sol. Bueno, seguro, seguro. Si no, bueno, mira. Sí, ahora lo ponemos aquí y ahí está. Vamos a sentarnos en algún sitio porque nos va a costar lo mismo, ¿no? Sí. De hecho, voy a aprovechar y voy a hacer un doodle. ¿Un qué? ¿Un? Ah, un doodle. Sí, sí, sí. Sí, pero quiero quedar con...